bueno y así se encuentra mi carrito en el que tengo que transportarme vamos a quitarle la nieve porque si no podemos manejar porque se no se ve nada está cubierto de nieve todo vamos a ver si le podemos quitar un poquito de la nieve y nos vamos esto así está pueden ver está grueso ya cayó bastante ahorita son a las 5 de la mañana ya está bastante grueso le vamos a mostrar todo el día supuestamente está para caer todo el día vamos a ver si logramos a grabar una parte porque ahorita vamos para el trabajo a ver si nos queda tiempo vean cómo se encuentra todo se ve hermoso verdad se ve lindo esto vamos a quitarle un poco aquí la parte de atrás también porque está grueso bueno así quedó ya medio limpio no tan no tanto pero ya más o menos se pueda ver para ir saliendo vean medio le descubrí los parabrisas para poder tener un poco de visibilidad y vámonos ahí les sigo mostrando a ver cómo se ve todo saludos raza y 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 Bueno ya lo logré sacar Ahorita vamos a ver Cómo nos va Porque esta calle está tremendamente Cubierta de nieve Todo Esta va a ser una buena aventura Vámonos Amigos nos vamos A ver que dice en el nombre de Dios Que Dios nos vaya bien Vamos a ver aquí cómo están No hay autos Desde la carretera Bien Bien, bien, bien Vamos Vamos racita Vamos a ver Todo está cubierto Anoche que usted le iba a trabajar No, anoche no fui No, no fue anoche Está grueso, mire como velo acá Bueno, bueno, llegamos señores Llegamos al trabajito Vean como están los camiones de aquí De la compañía, están topados de nieve también Nos ha costado llegar normalmente 12 minutos, ahora hicimos media hora Pues porque Venimos corriendo Super, super despacio y con mucho cuidado Aquí les muestro el panorama Como está la zona Todo esto está Cubierto de nieve Vámonos A ver que hacemos Que no espere este día Esto está No está tan frío ahorita Pero ya cuando para de caer el siguiente día Si se pone bastante frío Vean aquí Ni se logran a ver las gradas casi Aquí les muestro, miren Qué chulada Todo esto aquí Logran a ver Cómo se ve Bueno, creo que este va a ser Lo último que les grabe Ahorita por la mañana Porque tengo que trabajar Ya luego Les voy a seguir grabando más tarde Pero que ya va a estar más claro Ahorita son a las 6 de la mañana Con 20 minutos Y Así está el panorama ahorita Nos vemos amigos Más adelante En la otra Bueno, llegó la hora Voy a echar los cafecitos Por Ahí están los vasos Agarra los vasos Aquí le vamos a echar un café Con el sobrino Se lo acaba o si no Aquí hay de todo Unos pequeños, medianos Está muy grande Está muy grande No te lo has acabado Sí Chido pues Chido pues Chido 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 y vamos porque vamos a hacer que que es lo que vamos a hacer ahorita que va a hacer? un muñeco de nieve no hombre si ya cayo bastante y sigue cayendo vean el suelo y vean como esta el cielo vámonos ahí va a salir aquí haciendo el muñeco de nieve solo falta la zanahoria para poner la nariz hace el angelito pues hace el angel usted hágalo lo puedo grabar? hacerlo tu pero señores y señores a perros del norte pero el norte quería andate para el norte decían y que andamos? tiene bola de nieve echele más esta cayendo bastante hombre ya negro ya no aguanto las manos damelo había quedado parqueado todas las trocas no pudieron salir con viaje ahora lo tiene que aplanar a Simen ahora sim como va la construcción? bien, aquí está avanzando ajá limpiacarro bueno mi raza por aquí vamos a ir dejando este vídeo ya espero les haya gustado y compartan ahí por favor suscríbanse y denle ahí manita arriba los vídeos para que youtube pueda recomendarlos y así más gente pueda verlos gracias por ver los vídeos y hasta la próxima gracias